En el marco de la primer muestra empresarial, gastronómica y cultural Huila en el Congreso, les contamos algunas historias de cómo estos emprendedores contribuyen al desarrollo del departamento. En medio de las cordilleras central y oriental, al sur de Colombia, con maravillas culturales, naturales y fiestas tradicionales, está ubicado el departamento del Huila, un lugar donde propios y visitantes podrán descansar, bailar y conocer artistas, agricultores, caficultores y escultores. Uno de ellos es Mauricio Rivera, gerente de la empresa Coocentral, la cual ha logrado posicionarse como una de las mejores productoras cafeteras del mundo. El programa de las mujeres cafeteras es uno de los tantos programas de cafés especiales que la cooperativa desarrolla y que pone a disposición del mundo los mejores cafés colombianos, los mejores cafés del mundo, con una respuesta excepcional en muchos de los mercados donde hemos podido llegar nuestro café y específicamente el café de las mujeres es hoy valorado en Estados Unidos como uno de los mejores cafés que tiene la costa oeste de los Estados Unidos, a través de la tostadora, una de las tostadoras más grandes que tiene el mercado de Estados Unidos, Pet Coffee, fue valorado el mejor café que llegó a ese mercado en el último año. En la región también hay familias que se podrían convertir en leyendas. En este grupo se encuentra la familia Vargas Muñoz, conformada por 10 hermanos quienes durante un siglo han mostrado sus esculturas. La familia Vargas Muñoz es una institución que lleva un siglo de imagen y tradición artística en Colombia para el mundo. Somos 10 hermanos y mis padres que ya murieron, dedicaron toda su vida a la elaboración de obras totalmente manuales y que le han dado nombre a Colombia aquí y en el exterior. Huila tiene la virtud de poseer una fruta autóctona del departamento, que además ha sido reconocida como única en el mundo. Se trata de la chalupa, un producto fundamental para empresas como Canalú. Nuestra idea con la empresa es poderla llevar a nivel internacional. Ha sido un proceso más bien largo, pero de mucha paciencia, porque no nos conocen. La chalupa es una fruta de las pasifloras, hermana de la granadilla, del maracuyá, de la badea. Esta es un dulce, refrescante, es de las mejores de las frutas de esa familia. Aquí en Bogotá y en la mayoría del país conocen la gulupa. Entonces ha sido como una lucha de que, oiga, es mejor la chulupa que la gulupa. Al visitar este extraordinario territorio, no se pueden olvidar esculturas como La Gaitana y la Torre del Moán. Esta última, realizada por el maestro Luis Emiro Garzón Correa, escultor que ha convertido dicha profesión en una esencia de la cultura huilense. En 1977 empiezo a hacer el monumento a los Cámbulos, cuando yo tenía 28 años. La lavandera, la vuelta al mundo, ahí está en Suiza, en Nueva York se quedó Patricia, la mamá de John Leguizamo, el actor de televisión de Hollywood, colombiano, no huilense, sino colombiano. Ella compra una y se sigue vendiendo para Nueva York. En Venezuela quedaron muchas, en Puerto de la Cruz, en Maracaido y en Caracas. Cabe destacar que el departamento se posiciona como zona turística internacional, gracias al desborde de alegría que transmiten los ciudadanos y a las fiestas San Juan y San Pedro, que se celebran a mitad de año con motivo del reinado nacional del bambuco. No deje de visitar Huila, un paraíso por descubrir.